Me cansé observando el lugar y a las personas toda la mañana y una parte de la tarde, traté de engañar al hambre con un poco de tostado que tenía en la bolsa. Mientras comía, de pronto, vi llegar a los dos niños que salieron por la mañana, intenté preguntarles pero ni siquiera me miraron, ni me escucharon. Por primera vez sentí el dolor de ser despreciado y estar lejos de mi tierra. Solo el que vivió esto puede comprender lo que quiero decir, no pude controlar mis lágrimas sin saber qué hacer, hasta que el sol empezó a ocultarse y mi desesperación se hizo más grande. De pronto vi llegar muy cansado a Don Jacinto y mi corazón sintió un alivio, en cuanto se acercó me preguntó, ¿ya has conocido a tu mamá? Moviendo la cabeza le contesté, no. Me dio una palmada en la espalda y enseguida se acercó preocupado a la puerta, insistió hasta que abrió la misma muchacha que nos atendió por la mañana. Ella al vernos nos dijo, un momentito por favor. Cerrando un poco la puerta se dirigió al fondo, después de largos 15 minutos no había respuesta, Don Jacinto inquieto daba vueltas en la acera. La que decían que era mi, madre, no fue sincera desde el principio. Podía habernos hecho conocer en la mañana que no me quería en su casa. Yo hubiera comprendido, ambos empezábamos a resignarnos para retirarnos y volver a nuestro pueblo, pero, en el momento que empezamos a caminar sentimos el ruido de la puerta y apenas escuchamos la voz de la muchacha. Pase usted señor, que el niño espere. En ese momento sentí un impacto profundo que destrozó mi corazón y mi alma. Mi madre no me dejó pasar, sentí las ganas de correr y no volver nunca más por esas calles, quise regresar a la feria al lado de mis paisanos y retornar a mi origen. Pasó como una media hora y la noche ya estaba encima, dejé de pensar porque sentía que me estaba destruyendo y me puse a observar como las movilidades alumbraban en la oscuridad, sentía hambre y recordé a mi abuelita, ella nunca me hizo faltar comida, en medio de ese pensamiento abrió la puerta a la misma muchacha para decirme, Pasa. No quise al principio, pero ella esperó y con pasos lentos, pesados, tímidamente ingresé en el pasillo y luego ambos continuamos caminando hasta llegar a una sala llena de muebles hermosos al estilo europeo y lámparas grandes. Ingresé saludando, Buenas noches. Al fondo estaba mi madre, pude verla sentada en su mecedora, se movía de adelante hacia atrás sin parar. Al verme me respondió, Buenas noches. Su respuesta fue fría, no sentí la calidez de una familia, en uno de los sillones se encontraba Don Jacinto sentado y nervioso apretando los nudos de sus dedos. En ese momento mi madre me dijo, Siéntate en el sillón. La miré fijamente, no me inspiraba ternura. Sentado, tembloroso, me llevé la primera impresión al ver su rostro por primera vez, tenía los mismos ojos que yo, la misma nariz, el mismo color de piel, con solo vernos cualquier persona podía afirmar que era su hijo. Por varios segundos me clavó su mirada. Se levantó para decirme que me acerque y lo primero que me preguntó fue, Tú eres salvador. Parecía un sueño, escuché por primera vez mi nombre en la voz de mi madre, se hizo un nudo en mi garganta, sentí que algo me impedía respirar por un momento, hice un esfuerzo para respirar profundo y le respondí, Sí, soy salvador, mi padre antes de morir me pidió que te busque. Se puso pensativa y dirigió su mirada hacia Don Jacinto para decirle, Está bien, se quedará conmigo. Don Jacinto se puso de pie, me abrazó y me recomendó en voz baja, Cuídate hijo y obedece a tu madre. Sabes dónde encontrarme. Yo veré tu casa para que la cuiden bien. Se alejó por aquel pasillo y nunca más pude verlo porque después de un año supe que murió de infarto al corazón. Doña Brisilda, mi madre, mientras continuaba sentada en la mecedora, llamó a la muchacha y le dijo, Lupita, llévale a su cuarto a Salvador para que descanse, a partir de hoy se quedará en esta casa. Mi madre, con voz muy alta, me dijo, ya pasó la hora de la cena. Mañana el desayuno será a las 7 en punto y si estás tarde tendrás que esperar hasta el almuerzo. Son las reglas de la casa. Pude comprender enseguida qué clase de persona era y con el estómago vacío me dirigí al dormitorio, muy desilusionado, renegado, nunca me había imaginado que me iba a recibir de esa forma. Mientras Lupita me llevó por el pasillo, pude ver en su cocina comedor a los niños que me despreciaron por la mañana. Eran los dos hijos de mi madre y contentos saboreaban su cena. Ingresé en una habitación, me quedé sentado sobre la cama muy apenado y bastante arrepentido de haber buscado a Doña Brisilda. El silencio y las cuatro paredes fueron testigos de mi tristeza, lloré implorando a mi padre para que me lleve del mundo, después cansado me recosté en la cama pensando en todo lo que pasó aquel día. De pronto escuché una discusión entre mi madre y su esposo Melitón. Brisilda, te dije que nunca lo acojas. Mi madre respondió. Murió su padre, no pensé que esto iba a suceder, me han sorprendido con esta situación. Su esposo estaba molesto porque gritaba furioso. Tenía la voz gruesa y fuerte, su voz llenaba toda esa casa. No es mi hijo, que vaya donde su padre. Me sentí mal por causarles problemas y decidí abandonar esa casa por la mañana para buscar un trabajo por el día y continuar con mis estudios por las noches el siguiente año. Con esa pena y mis planes me quedé dormido. Al día siguiente me levanté a oscuras, me alisté y esperé de pie la voz de mi madre. Cuando se abrió la puerta, ingresó Lupita y no pudo esconder su sorpresa al verme listo. Sonrió y me dijo, tu madre me mandó a decirte que te dé un baño, te cambies de ropa y después debes llevar una canasta con pan para entregar a las tiendas del barrio, ese será tu deber todas las mañanas. Se cayó por un momento con la mirada perdida y después continuó, comienzas hoy. Al oír su orden quedé sorprendido, muy pensativo, pero después pensé que era buena idea ganarme la vida. Entonces me bañé rápido y me dirigí con optimismo al fondo donde se encontraba la panadería. Encontré a los panaderos contando el pan en las canastas hechas de caña hueca y en ese momento se acercó Don Narciso, que era un hombre mayor de estatura baja, de ojos medianos tristones, colorados por el trabajo que hacía durante la noche, tenía pocos cabellos en la nuca, era calvo y de carácter tranquilo. Con una voz suave me dijo, chico, entregarás el pan de esta canasta a todas las tiendas que están a cinco cuadras hacia abajo. Le saludé y enseguida llevé en mi espalda la canasta con 500 unidades de pan de batalla. Salí a la calle como pude y al llegar a la primera tienda sentí miedo y tuve que esperar que salga la dueña para hacer mi primera entrega. Mi timidez me perjudicó, porque tardé en la distribución del pan, mi retorno a la panadería fue a las nueve de la mañana, cansado me senté en una grada por unos minutos y enseguida mi madre, muy molesta, me hizo llamar. ¿Por qué tardaste tanto? Tenías que repartir otras dos canastas a otros sectores. Le expliqué el porqué de mi tardanza en mi primer día y le hice una promesa. Mañana lo haré mucho mejor, cada día voy a mejorar. Pero no pude cambiar su mal humor. Molesta, moviendo la cabeza, me dijo, anda al comedor. Tu desayuno está sobre la mesa. Avergonzado me dirigí al comedor y encontré mi desayudo frío con un solo pan y el hambre me apretaba el estómago y en un par de minutos lo terminé, regresé a la panadería y don Narciso me pidió ayuda en el aseo de ese ambiente. Terminamos a las 10 de la mañana y los panaderos se retiraron para descansar. Me quedé solo y enseguida me llamó mi madre para decirme, Chico, todas las mañanas después de entregar el pan, por lo menos tres canastas, te encargarás de trapear los pisos, el pasillo y las gradas. Me entregó un trapeador, una escoba y empecé con el aseo. Mientras barría pensativo me preguntaba por qué mi madre no me llamaba por mi nombre y no me trataba como a un hijo. De pronto me interrumpió una voz muy gruesa y fuerte, me asusté, era don Melitón. ¿Qué es esta suciedad? Me jaló del cabello como a un muñeco de un empujón me lanzó a la pared advirtiéndome, Quiero ver todo limpio porque aquí no hay comida ni techo gratis. Era un hombre alto, medía cerca a los 2 metros, muy rudo, tenía una mirada profunda, de tez blanca y unos bigotes que se los pasaba peinando, me asusté mucho, fue la primera vez que una persona me gritó y me jaló de los cabellos. Si mi padre hubiera estado vivo no hubiera permitido que extraños me traten mal. Cuando terminé don Melitón me llamó para entregarme varios calzados y me ordenó, Chico, vas a lustrar estos calzados. Trataba de concentrarme para hacer bien las cosas, pero algunas veces me distraía como todo niño. Un día en el que no escuché el llamado de la puerta de calle y abrí después de unos minutos, muy enojados entraron los calzados.